Ante la inoperancia de la Ley de Libro y Fomento a la Lectura, que advierte la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, el organismo, con apoyo de Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, busca proponer modificaciones a esta ley, vigente desde 2008 y modificada dos años más tarde. Uno de ellos es la definición respecto a los libros electrónicos, que en la ley anterior no estaba contemplada, la extensión del plazo de registro del precio único, que pasaría de 18 a 24 meses, y de alguna manera el ver qué tipo de sanciones y quién sería la entidad responsable de hacer esas sanciones en caso de que se violara la ley. Para la Canien, también hay tareas pendientes en el fomento a la lectura. Hay siete o ocho objetivos dentro de la ley del libro, uno del fomento a la lectura y del libro, uno de ellos es, repito, el precio único, pero está, por ejemplo, el establecimiento de presupuestos para bibliotecas escolares y de aula, está la formación de profesionales, está el establecimiento de librerías, y de esto no se ha hecho absolutamente nada. Ignacio Echeverría advierte también restricciones a la industria editorial. En cuanto a cultura general, en cuanto a educación, bueno, ustedes saben que los editores no pueden participar en la producción de los libros de texto para el sistema oficial de primarias, pues esto también les resta un mercado. El mercado está muy reducido, muy controlado, etc., pues no podemos hacer tampoco milagros. ¿Piense usted que en este México en movimiento, la única industria que en estos momentos tiene limitaciones para participar en algún campo es la industria editorial? Ya el petróleo está abierto, las telecomunicaciones están abiertas, en fin, todo está abierto, salvo el problema de la industria editorial. Durante la conferencia, se anunció la convocatoria a un foro que aborde el tema de estas modificaciones en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Noticias 22, Víctor Gaspar. 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 ¡Gracias!